Hablamos de Colombia que se reactiva el sistema de trenes y es precisamente en la ciudad de Bogotá donde se encuentra uno de los talleres más importantes de ferroviarios. Para ampliar esa información de la mano de Liz Castellón, periodista de La Voz de América. Colombia es el segundo país con más problemas de movilidad en el mundo después de Tailandia, según INRIS, una compañía encargada de estudiar el transporte a nivel global. Vías desgastadas, trancones e inoperatividad del sistema ferroviario ha hecho que el país presente un inmenso atraso en esta materia, según expertos. Desde hace décadas se ha dejado de actualizar la infraestructura férrea, es decir, de modernizar. Esto ha hecho de que tanto por la corrupción política o también el mal manejo administrativo o también el mal manejo sindical, los trenes hayan desaparecido. Y este atraso es de décadas. Modernizar los trenes va a ser muy costoso, pero ya es una necesidad imperativa. Actualmente el país sudamericano cuenta con 3.533 kilómetros de vías ferroviarias, de las cuales tan solo el 30% está en uso. Es por esto que el gobierno nacional ha planteado la reactivación del sistema ferroviario. En el tema ferroviario tenemos una meta para este cuatrenio de dejar en operación 2.000 kilómetros de corredores ferrios que reactivan su operación y que empiezan procesos de diseño y construcción para dejar esta red ofreciendo alternativas al transporte que históricamente ha sido carretero con una visión a 2.050 de 5.400 kilómetros. Según la planeación del proyecto, la meta es que la operación de estos 2.000 kilómetros antes del 2026 permitan incrementar la conectividad y disminuir las brechas económicas entre regiones. Que tienen obviamente una intención de conectar el centro del país con el Pacífico y el centro del país con el Caribe, así como extender posibilidades de conexión hacia el sur del país y conectar el oriente, tanto con los llanos orientales como con Venezuela a través de la conexión entre Ocaña y Gamarra. La Voz de América estuvo visitando uno de los talleres ferroviarios más importantes de Bogotá, punto de inicio del corredor férreo que conecta la capital con el departamento de Boyacá en el centro del país y desde donde operan trenes de carga y algunos pasajeros a nivel turístico. Este es uno de los puntos en los que ha empezado esta reactivación de trenes. Nosotros estamos transportando en este momento por tren de Argos, estamos transportando 389 toneladas, 392 y de mineral estamos transportando 360 toneladas. Este corredor férreo tiene aproximadamente una extensión de 257 kilómetros y contribuye a la conexión de transporte intermodal. Los trenes funcionan preferiblemente en terreno plano o con unas leves inclinaciones y los camiones pueden justamente subir las mercancías a través de montañas. Entonces la intermodalidad va a permitir que en un tramo se pueda trasladar mercancía por camión y después trasladarla al modo ferro. Intermodalidad que permitirá movilizar y transportar a lo largo y ancho del país productos y mercancías desde y hacia los puertos de manera más rápida, incluso fuera del país. Pero también se puede que los trenes conecten directamente con los puertos y trasladarla inmediatamente con el modo de los barcos. Entonces la intermodalidad permite justamente conectar diferentes modos de transporte para que el costo de las mercancías, si bien tienen un aumento, ese aumento sea solamente marginal. Desde años anteriores en este patio taller únicamente se realizaba el transporte de cemento. A partir del 2024 se empezó la operación de transporte de minerales. Son aproximadamente 4.000 toneladas las que se transportan mensualmente por este tren. Liz Castrellón, Voz de América.